te la toco de primera voz si querés la agarras Cada jugada que sueño se hace realidad, o pareciera algo casual Aunque pongas la barrera, yo te la mando a guardar Toda la vida es un baile y te pueden bailar Aunque no quieras, lo verás en una cancha o en un bar Dando la vuelta, manija, me doy, subiendo el latido de esta vibración Caño, taquito, chilena y tablón, el fuego sagrado de mi corazón Toco y me voy, la camiseta es como un dios Toco y me voy, no importa cuál sea el color Toco y me voy, la camiseta es como un dios Toco y me voy, no importa cuál sea el color Y si me pinta la cara, hoy no me voy a achicar Cuando me muerda la pena, no voy a llorar Se ha terminado el festival En un picado cualquiera, mi alma se echa a rodar Este es el juego que siento y no pienso parar Yo pongo el cuerpo hasta el final En una cancha, bueno va Dando la vuelta, manija, me doy, subiendo el latido de esta vibración Tune el jueguito y toma para el gol El fuego sagrado de mi corazón Toco y me voy, la camiseta es como un dios Toco y me voy, no importa cuál sea el color Toco y me voy, la camiseta es como un dios Toco y me voy, la camiseta es como un dios Toco y me voy, la camiseta es como un dios Toco y me voy, no importa cuál sea el color Toco y me voy, la camiseta es como un dios Toco y me voy, no importa cuál sea el color Toco y me voy, la camiseta es como un dios Toco y me voy, la camiseta es como un dios Toco, me voy, la camiseta es como un dios Toco y me voy, la camiseta es como un dios Toco y me voy, la camiseta es como un dios